Luego de que en YouTube se ha hecho viral un vídeo en el que una persona hace bailar al muñeco del niño Dios la canción de El Pasito Perrón, el sacerdote José de Jesús Aguilar, pide a la gente que ya no lo haga más. El padre del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, expresó en una entrevista que con esta acción exponen a que la figura religiosa del niño Jesús sea vista como solo un juguete, perdiendo el sentido de la devoción a esta imagen. Aún así, las personas siguen viendo el material de vídeo del niño Dios bailando El Pasito Perrón. Algunos de los usuarios opinan que la grabación es una ofensa para la religión y la imagen de Jesús, mientras otros se lo toman más a la ligera diciendo que solo es una figura de yeso.